Directamente desde el noroeste de México No vengo de los tiempos en que todo te regalan Aún así me soñé con un impala Con los asientos huesos 6-3 Naranja las alas arriba Así hasta la miel se nos resbala Esto es una canción pero sin coro Directo desde el noro Morros prendan sus porros y acción Estamos en proceso de autoevaluación Al parecer ellos también pero lo ignoran con razón Esto es de la perla de occidente al noroeste El que no nos sume que no reste Que nadie nos moleste Que me estoy expandiendo como peces Esta femenina te pierde y no tiene atraso Se busca el peso que en otros brazos Que los números te conectan con otras personas Y con este talento los números son los que sobran Desde Santiago y arriba yo los haré descender Cocinando en el deserto me siento el viejo Heisenberg Siempre soñando con mis cifras como una calculadora Calculando mi camino como lo calculadora Oh, Maka El crack que le muestra amar a una mujer estudiosa Oh, Maka Por belleza y voz de esta sirena hoy es tu diosa El mundo va corriendo, el tiempo se acelera No mires atrás, el de atrás se queda El miedo está presente, declaro la guerra Pues lo que haces no lo hace cualquiera Despierta ya tu mafia y escucha tu intuición Que tienes el valor, nunca dudes de tu don La tierra es fértil, hermanos que agradecen No olvides aquel que por poco a ti te vende Vengo de Tijuana, ciudad frontera Donde no nos frena ni la cuarentena Desechalo, muévelo, víbralo alto Renaciendo listos para el cambio Mucho gusto como siempre pueden llamarme Quintana Me pueden bloquear la puerta, entraré por la ventana Vengo de cuna humilde, no sé quedarme callada Siempre hay algo que decir cuando la pista está pesada Que me baje de la nube, lo he escuchado casi a diario Me paso por los ovarios, todos esos comentarios Me la fleto sin decreto, pa' la cima y sin boleto Tengo el arsenal, respeto, dé rimas que te asometo Tiempo corre y va deprisa, si llega nunca avisa Y aunque me muera de risa, le daría la primicia Representando a la X como lo puede notar Ciudad, Juárez, Chihuahua, bienvenidos a mi hogar La movilización la hace falta a la gente Soy educada, no te soy indiferente Falta levantar la vista y vernos de frente Tienes algo que decir, arregla tus pendientes Todavía no amanece, pero despierta Sé que nos miran feo, pero disimulo A la raza no tienes que tenerla contenta Nadie verá por ti, sigue haciendo lo tuyo La mera sangre mexicana Parientes y panos, lo hacemos porque podemos Porque es que nos da la gana Mente insana, persona correcta En mí puedes confiar o cerrar su puerta Estén todos alertas que llegó la buena letra La que emplea cada rima que en tu mente ya se inyecta Retumbando las bocinas con tanta línea tan fina Hoy tendrás que acostumbrarte porque será mi rutina Ahí les va pa' que se empapen con las rimas adictivas Pues es cuestión de segundos para que flote esta mina Mientras siga yo fluyendo, así voy construyendo Escalones a la cima y contenta voy subiendo Hoy se llegó el momento, por el tanto me mantengo Cada línea encajando como cuando juegas Tetris Hoy lo digo, frente al micro resurgido como el Fénix Cuántas rimas tuve que cantar pa' no caer Cuántas veces tuve que llenar mi mochila de fe Y es imposible no llegar a dudar y sentir el desánimo Cuando la mente se agobia, el cuerpo se cansa y no ves nada claro Oh, shit Cuánta presión en el corazón Sube la presión, aumenta la tensión Los latidos más fuertes se llaman pasión Invadida de arte por el ghetto boy Como máquina sin freno en la ciudad del sol Como tarde en la playa en el palmezo Escucha a la morra, bato con vaca nora Aguaros de paisaje, está adornando todas horas Chau, 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 chau ¡Suscríbete!